Yo fui mensual, fui puestero y trabajé de por día y en muchas mañanas frías me desenté al más bañero mucho anduve con pichero, oficier de domador zorrero y alambrador el frío curtió mis manos y hoy le canto a mis paisanos con oficio payador la pucha se habré salido arriendo tropas con viento viviendo en los campamentos desvelados por los validos las noches que habré dormido hecho ovillo en el recaudo pasado de humo y engrasado de bombachas y nachentas y hoy mi experiencia alimenta mi trovo improvisado en los inviernos sorriendo con escarcha o cerrazón en tiempos de aparición días enteros cuereando en primavera dobando para aumentar mi jornal como cuero sin señal siempre anduve entreverado y hoy tren sobre el encordado los vientos del decimal cuando se carneó un novillo longeé el cuerpo y el chozón lo gasté en la lucha sin más brillo y del cuero del potrín hice lonjas para tejer seguro me ha de tener envidia más de una araña y hoy le canto a la campaña recordando aquel ayer más de uno me vio pasar en un potro pera el pecho con eso pagué mi pecho maté a mis hijos a estudiar nunca dejé de luchar aunque tuve un tropezón fui respetuoso gauchón por eso con fuerza y garra acaricio una guitarra como lo mismo un pisón si me habrá visto la abuela la polvadera dejando o la noche matrileando sin más luz que las estrellas cuando el odor me atropella con un cigarro y fumé y con el humo sangré a más de una abierta herida y haciendo frente a la vida en vez de llorar canté aprendí lo que es bañar apartar la nobillada con la tijera empeinada fue de un borrego esquilar lo mismo ser que pialar o escapar un cheguarizo cuarto de milla o mezquizo lo distingo claramente y hoy por hoy canto a mi gente cada vez que yo improviso perro, caballo, recauco en todo mi capital no pretendo un general tan solo ser escuchado en un boliche acudado o afirmado en una mesa comparto alguna cerveza aunque esa no es ni una hazaña a veces un trago de caña me ayuda a olvidar tristeza por eso no se sorprendan si hoy me ven aquí cantando o mañana mensualeando apartando alguna hacienda costurando un par de riendas como todo peor rural o por ahí es habitual ya que nadie me tributa haciendo dedo en la ruta para llegar a un festival por causa del egoísmo prometí quedar callado me sentí desamparado a veces conmigo mismo cuando vi que el patriotismo quería perder la jugada volví a agarrarme encordada sin permitir paso a paso que venga al sur un payaso a hablarnos de camperiadas no quiero pecar de boca en tan amable reunión no sea de empacar el dión si es que nadie lo provoca mas si demostrarme toca mi oficio y capacidad cualquier oportunidad va a ser amena de tanto porque ha sido lo que canto la pura y llana verdad feliz la pura y llana verdad Gracias por ver el video.